Toda mi sangre yo apuesto Que mi nombre está grabado A un ladito de tu pecho Con pintachina marcado Ahí está muy señalado Aunque te lo hayas borrado Que platican amistades Que todavía me quieres Por eso apuesto mi sangre Hasta la última gota Que todavía me quieres Que pensando en mi vives Recuerdas todos mis cantos Amores apasionados Te gustaban mis caricias Recuerdas bien mis encantos Todos los sueños bonitos Que fueron bien realizados Toda la gente me dice Que a veces te miran triste Y que algunas te preguntan Que ha sido lo que tú hiciste Y llorando les contestas Que bien ya te arrepentiste Recuerdas todos mis cantos Amores apasionados Te gustaban mis caricias Recuerdas bien mis encantos Todos los sueños bonitos Que fueron bien realizados Amores apasionados Amores apasionados Y ya te hice